Bienvenidos a su espacio web Manos a la Obra. Yo soy Ana Beli y hoy te voy a enseñar cómo decorar tu ambiente con un rústico florero. Puedes colocarlo como centro de mesa o en el lugar que prefieras. Los materiales que vamos a usar para este proyecto son dos piezas de zócalo de 76 x 15 cm y dos piezas de 20 x 15 cm. Clavos. Cola. Barniz. Seis floreros. Y guantes de pintura y guantes para lijar. Las herramientas que usaremos son un taladro con una broca ancha. Brocha. Lija. Y el martillo. El primer paso es formar una U. Coloca cola en los bordes de las bases pequeñas de 20 x 15 cm. y pégalas a los bordes de la base más larga. Y luego refuérzala, como hemos hecho nosotros, con clavos y un martillo. El segundo paso es marcar y hacer los agujeros. Para eso usamos una huincha y un lápiz y marcamos aproximadamente cada 8 cm debería haber un agujero. Una vez que estén todas las marcas hechas, colocamos la broca ancha en el taladro y de esta manera, sobre la marca que hemos hecho, vamos a taladro. Aunque no fuera es un lugar de las bases pequeñas. Y ellos estaban de pieza todas las bases pequeñas para nosotros. Como están las attidas, hancía los garros. Y ustedes estaban de pieza el ángel. ¡Los amén! Y los expedientes, también seian. Se encuentran a la zona de la zona distancia. También, con la zona de la zona de la zona distancia, se han���an que el mundo debe haber un esfuerzo. Con un lugar al centro de pública. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.